¿Has tenido un mejor amigo o amiga del sexo opuesto y la gente piensan que se gustan? ¿Te has enamorado de tu mejor amigo o amiga o tu mejor amigo o amiga se ha enamorado de ti? ¿Has estado en la friendzone? Pues de eso te hablaré hoy. Una cinta llamada What If o en español Solo Amigos. Una comedia romántica canadiense estrenada en 2013. Protagonizada por Daniel Dudcliffe, Zoe Kazan y Adam Driver. Dirigida por Michael Doce y distribuida por Entertainment One. La historia es la siguiente. Damos inicio con Wallace en el techo de su casa, escuchando un mensaje de voz que su exnovia le dejó hace 379 días. Diciéndole que puede explicarle que fue lo que sucedió. O sea, hace poco más del año que terminó una relación amorosa y prácticamente se puede decir que todavía no la supera y escucha todavía el último mensaje de voz que le mandó su exnovia. Más adelante lo vemos en una fiesta en la casa de lo que parece ser su mejor amigo y con las letras de imán que hay en el refrigerador hace una oración referente a que el amor apesta. O sea, se hace despechado, sangra y mancha a los demás. En eso, junto a él, se para una chica porque está justamente en el refrigerador y ésta quiere agarrar una cerveza. Platica en un rato y llega Alan, el mejor amigo de Wallace, y le presenta a Chantry, su prima. Donde lo quema diciéndole a Chantry que Wallace tiene más de un año que no sale porque tenía el corazoncito roto. Vaya carta de presentación. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Tienen una conversación que se basa en ironías, bromas y sarcasmos, lo cual podemos decir que se llevan muy bien. Wallace y Chantry van para donde mismo, así que deciden caminar y es cuando ella le da su número telefónico a Wallace. Pero dice que su novio de seguro está preocupado por ella. ¿Te ha pasado alguna vez que conoces a alguien y tienen mucha química? Y la conversación fluye y va muy bien. Y todo va excelente hasta que te dice que tiene pareja. Ahí ya ni ganas te dan de hablar con esa persona. Me ha pasado. Pues así le sucedió a Wallace. En el techo de su casa, mientras mira el número de teléfono, decide tirar mejor el papel donde estaba anotado. Pues no vale la pena ya que Chantry tiene novio. Días después vemos que Chantry va sola al cine y filas adelante está Wallace solo también. Terminando la película se topan en la entrada pero hacen como que no se ven y luego de un rato hacen como que se miran por sorpresa. Se van caminando juntos compitiendo a ver quién es el más perdedor por haber ido al cine solo. Van a cenar y durante la comida hablan de las heces fecales de los famosos que ya han fallecido. Como por ejemplo Elvis. En esa plática sale un platillo o descubrimos un platillo nuevo llamado oro de los tontos. El cual consiste en que a una barra de pan italiano le untas mantequilla y lo horneas. Lo partes a la mitad, de un lado pones crema de maní y en el otro mermelada de fresa. Y al final agregas tocino de ambos lados y lo cierras. Y que según Elvis comía mucho de esto. Y te va a sacar como que ay y a mí eso qué. No te preocupes va a ser muy importante para después en la trama. Días después Chantry invita a Wallace a una cena junto con su novio Ben y su hermana que por cierto está despechada y recién terminada. Entre pláticas con Ben este le pregunta si le trae ganas a Chantry con un cochillo en la mano y que espera que no. Mientras cortaba chiles estúpidamente se talla el ojo y obvio le arde. Entonces Wallace para ayudarle va al baño y cuando sale de ahí golpea con la puerta a Ben haciendo que este salga por la ventana y caiga. Debo de confesar que fue una escena satisfactoria. Imagínate esto aunque sea por accidente aventar por la ventana al novio o a la novia de tu crush. En el hospital tenemos ese encuentro incómodo con Megan, ex novia de Wallace. Ya que Wallace estaba en la escuela de medicina y Megan era su novia. Y ahí tienen una conversación bastante incómoda. Luego de un par de cenas más Wallace acompaña a Chantry a comprar un vestido y esta intenta probárselo pero le queda apretado y se atora. Y todo por aferrarse a una talla que no es. Le pide a Wallace que le ayude y es cuando tenemos la escena con el primer acercamiento de estos dos. Wallace mira sus labios mientras esta sigue con el vestido atorado aunque Chantry le dijo que no lo sabrera y no le hizo caso. Mal amigo. Y ella quiere aprovechar que tiene los ojos cerrados para besarlo pero no lo hace. Cobarde. Casi pero no. Tan cerca y tan lejos. Ven el novio de Chantry se va a Irlanda por cuestiones laborales y Chantry se queda sola pues vivía con él. Le confiesa esto a Wallace y también el cómo se siente y le dice que si quiere compañía y comienzan a salir a fiestas, a jugar ping pong, a tener llamadas largas por teléfono. Chantry le pregunta que es lo peor que le ha pasado. Wallace contesta que es la infidelidad de su ex novia Megan hacia Wallace en la escuela de medicina. Este le regresa la pregunta y ella habla o nos platica un poquito sobre la muerte de su madre. Esto creando un lazo o un acercamiento más estrecho entre ellos. Durante la despedida de solteros de Alan y su pareja anuncian que deciden casarse en este momento ahí mismo. Hacen la boda y la hermana de Chantry lleva a esta a su casa a Chantry y a Wallace a la suya. Pero ella por despechada se le echa encima pero al final Wallace imagina a Chantry afuera enojada y esto ocasiona que la rechazara. Lo cual la hermana de Chantry se enoja y lo avienta fuera de su carro. A Chantry le ofrecen un trabajo en Taiwán y tiene que pensarlo bien pues su relación está muy inestable con Ben y este se encuentra en Europa. Van a la playa y luego de una plática se meten todos a bañar desnudos al mar creando otro lazo entre ellos dos pues se vieron tal cual sin nada. Cuando salen del agua descubren que su ropa ya no estaba y solo les dejaron una de esas camitas que llevas para acampar. No me acuerdo como se llaman esas cosas para dormir es como una cama inflable pero sin inflable creo que es una sleeping bag o no sé. Total, ella hace un comentario el cual él lo toma con gracia y a ella como que no le parece tan divertido y tuvieron que compartir esa cosa para dormir. Y al día siguiente cuando por fin aparecieron Alan y su esposa ellos están muy enojados incluso entre ellos dos porque discutieron. Luego de pensar bien las cosas es cuando Chantry se va a Irlanda para visitar a su novio Ben de sorpresa. Esto complica más las cosas entre Chantry y Wallace obviamente. Pero hasta aquí obviamente lo voy a dejar para que tú mires la película y veas en qué termina. Antes en las reseñas también venía con una crítica pero pensándola bien. Si estoy haciendo este tipo de videos es porque te estoy recomendando la película prácticamente. Si no me gustara pues no los haría. Casos especiales tal vez sí. Así que dejaría hasta aquí la reseña para que tú veas la cinta. Hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado tanto como me gustó hacerlo. Si es la primera vez que miras uno de mis videos y quieres seguir viendo más material como este. Pues date un viaje por el canal para que cheques el contenido que tengo para ti. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.